La automatización vino de prisa. Máquinas capaces de efectuar tareas, ayer realizadas por hombres. Hoy, eso es modernidad. Dicen que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Qué desierto tiene? Iremos tras esta reflexión. Estamos en el tradicional distrito de Barranco, lugar evocador, lugar romántico, lugar que ha albergado durante muchos años la bohemia de nuestra ciudad. A los pintores, a los escritores, artistas y muchos visitantes extranjeros también. Tiene muchos atractivos turísticos. Uno de ellos, además del Puente de los Suspiros, lo es el Museo de la Electricidad, ubicado en la avenida Pedro de Osma 105 Barranco. Aquí usted podrá conocer la generación, transmisión y distribución de la electricidad para la Gran Lima y podrá adquirir también muchos conocimientos sobre lo que ha significado la revolución industrial. Luis Repeto, los invita a este interesante programa en la nueva era de los museos. Museo de la Electricidad, Tejedores de Luz, el Museo de la Electricidad, Tejedores de Luz, el Museo de la Electricidad, es un lugar atractivo. No solo por ser contenedor de la historia de la tecnología en el Perú y la educación para toda la familia, sino porque está ubicado estratégicamente en Barranco, en una avenida engalanada de ficus y farolas, que guardan un halo de antigüedad de más de 100 años. De todos los distritos de Lima, Barranco es el que atrapa, emociona y embeleza, visitado por sus atractivos turísticos, históricos y culturales. El solo hecho de pensar que fue cuna de poetas e intelectuales, con barranquinos que aún guardan bellos recuerdos, detiene el tiempo y verdaderamente es una vereda de ensueño. En este lugar, se involucra el Museo de la Electricidad, desde el año 1994, por iniciativa de Electrolima, que tiene como objetivo mostrar los testimonios de la generación, transmisión, transmisión y distribución de la energía eléctrica, así como la importancia del patrimonio industrial en el desarrollo económico del país. Hablar de patrimonio industrial es revalorar lo que representan objetos, edificios, espacios o manifestaciones de la actividad industrial a través del tiempo, como podemos apreciar en el Museo de la Electricidad. La historia de la Electricidad en Lima nos transporta hacia 1886, cuando se inaugura el alumbrado público, inicialmente en la Plaza de Armas, el Girón de la Unión y el Puente de Piedra. Actualmente, Lima es una ciudad de luces. En la primera sala, se muestra la historia cronológica del fenómeno de la electricidad. Esta es la primera sala del Museo de la Electricidad. Aquí podemos encontrar cómo se produce el fenómeno eléctrico, porque es invisible y creo que es uno de los más grandes aportes del siglo XIX. La electricidad ha existido siempre. Aquí tenemos los orígenes de la electricidad, viene desde Tales de Mileto, Benjamín Franklin, Alejandro Volta, La Pila, Miguel Faraday y Tomás Alváez, el foco. En este trayecto, se presenta la evolución del alumbrado, desde que el hombre aprendió a hacer fuego. Los primeros años de la fundación de Lima, hasta los siglos XVII y XVIII, con los achones, y a mediados del siglo XIX, surge la iluminación a gas, sobre todo, para el alumbrado público, alrededor de la Plaza de Armas. En el año 1903, se inicia la construcción de la primera central hidroeléctrica del país, con la central de Santa Rosa, en Chosica. Entonces, creo que la visita es obligatoria. Esto está dirigido también especialmente a los maestros, a los escolares, a los institutos tecnológicos, a las universidades, a toda la población. Esta es una actividad social que cumple Electro Perú. Aquí podemos encontrar a los pioneros de la electricidad en el Perú. Hay grandes personajes. El personaje es el sabio Antunes de Mayor, Santiago Antunes de Mayor. Después de esta segunda sala, pasamos a conocer la historia del tranví eléctrico. Un pequeño vagón que circulaba dentro de lo que hoy se denomina el Centro Histórico de Lima, como el metropolitano actual. Estamos en el tranvía de Barranco, que pertenece al Museo de la Electricidad. Tiene un desplazamiento que va de museo a museo. La primera estación es el Museo de la Electricidad y llega hasta el Museo Pedro de Osma, que es un museo de arte virreinal. En la línea de Lima a Chorrío, he trabajado 17 años como conductor y como motorista. Tiene el viaje de Lima a Chorrío, de Chorrío a Lima. Después trabajé también en la línea de Iba, de Lima, del centro de Lima, de la Plata de Armas, hasta San Miguel. También manejé el tranvía. El pasado del tranvía dejó también una estela de muertes, historias de amor de gente que se conoció en el tranvía. Y los abonos con un personaje que se encargaba de picar los boletos, como don Víctor Urbano. Esto significaba el número mío, 587. Y la conservo hasta que Dios quiera. Y tuve la suerte, durante los 17, 18 años que manejé tranvía, no maté a nadie. Un montón han muerto acá. Unos se aventaban a la línea, otros por morrear, a quererle cargar el tranvía y subir. Se rebalaban, se caían y se iban adentro. Le cortaban las piernas, dos a veces una pierna. Y al relo, usted sabe lo que es el relo, lo que es un tranvía. Lo que pesta es... ¡Uf! Sin embargo, en este lugar... No solo se alimenta la historia, también hay un mensaje cotidiano para la economía del ciudadano. Y es nada menos que el menú energético de consumo de los artefactos que se tiene en casa. La refrigeradora tiene una potencia de 200 watts. Es como encender dos focos de la casa. La computadora con su impresora y su módem tiene una potencia de 500 watts. Es como si encendiésemos cinco focos de la casa. La lavadora tiene una potencia de 800 watts. Es decir, como si encendiésemos ocho focos de la casa. Una pequeña plancha tiene de potencia 1000 watts. O sea, un equivalente a 10 focos. Una terma grande tiene de potencia 2000 watts. O sea, un equivalente a 20 focos. El artefacto doméstico que jala más electricidad es la cocina eléctrica con 7000 watts de potencia. Felizmente que la gran mayoría de peruanos tenemos cocinas a gas. El artefacto doméstico que jala menos electricidad es la radio o el equipo de música con apenas 100 watts de potencia e incluso menos. En este mismo rango están el ventilador, la máquina de coser eléctrica o el DVD con apenas 100 watts de potencia. La fórmula nos indica, por ejemplo, que debemos apuntar la potencia del artefacto en kilowatts. Por ejemplo, refrigeradora es 200 watts, o sea, en kilowatts sería 0.2 por horas diarias de uso. Si bien la refrigeradora está conectada todo el día, trabaja un promedio de 12 horas. Recuerden todas las veces en que suena el motor y la refrigeradora comienza a funcionar. Estamos tomando parte de la vida de un museo que recibe visitantes de su entorno, como de diversos lugares. Ya se han recibido 894 mil visitantes en estos casi 18 años de funcionamiento. Uno de los aspectos importantes dentro de la vida de un museo lo constituye su comunidad, su barrio, su entorno, su contexto. Entonces cuando fui a un museo y de electricidad me pareció un poco aburrido. Dije, ¿cómo será? Tenía mucha curiosidad, pero ahora realmente me siento feliz, orgullosa. Ah, con el tranvía es otra historia. Primero que cuando mis nietas eran chiquitas les hacía creer que era mi tranvía. Subíamos, íbamos hasta la esquina, regresamos y después es una sensación diferente, es una sensación que no la van a olvidar. Y yo recordar, era un placer ser vecina del museo. Hemos concluido esta primera parte de nuestra visita. Hoy, en este instante, nos encontramos en la sala interactiva. Aquí tenemos un conjunto de elementos. El Teremin, un instrumento muy sofisticado. La bicicleta generadora, que es en la que me encuentro hoy. Como mi fuerza humana se convierte en fuerza mecánica y luego en una fuerza eléctrica. También tenemos la máquina de Van der Graaf y lo que es electromagnetismo. Ahora, vamos a ingresar a la sala donde usted podrá apreciar la evolución de los artefactos eléctricos. ¿Por qué disfruta hoy usted el confort cómodo desde su casa? Ahora verá el proceso en la nueva era de los museos desde el Museo de la Electricidad. Dirección Avenida Pedro de Osma 105 Barranco